Bueno, ella es una paciente de 71 años con NM de esófago, que tiene una hiunostomía. Sería doble, pues, ¿no? Una boca para alimentación, otra boca para drenaje de la digestión. Pero ella hace posición por abajo también. Y bueno, además que ya se han olvidado un TEP, ¿no? Un manejo. Por eso recibe nox. ¿Qué dice Noemí? ¿Y qué está comiendo? ¿O qué puede tolerar por vos? ¿Que antes no quería comer nada? Bueno, no sabes. ¿Y sólidos? No puede comer nada. ¿No quisiera? A ver, no, pues, pregúntale si quisiera comer algo más sólido. Es quechua hablando. ¿Qué dice? Por eso, quisiera tomar sopa. La única forma de saber algo, si va a ocurrir, es probarla. Nunca le damos nada. Me parece que ella más que solo disfacia. Era un problema de tolerancia, no lo sé. Bueno, el problema es que no podíamos comunicarnos con ella, ¿no? Es que hiciera sopa. Hay que decirle a la familia que le traiga una sopa. Aunque sea, a ver si pasa los fideos, etc. Mientras más nutrición ingiera, es mejor. Y es por boca mejor. No existe la sopa acá. Lo cual, en parte, es bueno, ¿no? Porque la sopa no es nutrición, ¿no? No es buen nutriente, ¿no? Por lo que solo tiene... O sea, la mayoría tiene líquido. Sirpa de hidratación, un poco de sal, etc. Pero la mayoría de pacientes acá, tú tienes que nutrirlos. Y es mejor con dieta sólida. Pero ella es distinto, ¿no? Porque más bien queremos que pruebe tolerancia por boca. No le podemos dar que le traiga una dieta. Acá le van a dar mucho puré, ¿no? Por lo que tiene el problema en el curso. ¿Te conviene o la sopa? ¿Qué conviene? Si no es tu mamá. Como te digo, creo que estamos siendo... Estamos prejuiciando lo que ella puede ingerir. Porque pueda tener obstrucción o no, ¿no? Pero te digo, si ella ha cambiado su semblante desde hace una o dos semanas. Y el NM sigue igual o peor, quizás. Y está tolerando más por boca que antes. Y ella lo está pidiendo. Entonces, acá no tiene que ver un tema obstructivo. Se pensó. Se asumió. Pero cuando hemos hecho una prueba con algo, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, ha tenido más apetito. Y está tolerando por boca. Algo que no ingería nada. Entonces, el marcador. Para que uno diga qué puede ingerir o no, es la misma persona. El problema que hemos tenido con ella siempre es el tema de la comunicación. No, pero si es comida con residuos, como ese residuo va a ir por la bolsa y por ese tracto, ¿no se pueden quedar esos residuos? O sea, nunca le vas a dar dieta por boca. No, pero por el riesgo de que se descompongan, ¿no? De que se queden... No, todo se va a descomponer ahí. Bueno, pero... ¿O qué es lo que sale por...? Claro, ¿sabes por qué se pongo? Por lo que va a ser... Si pasa, por ejemplo, la manguerita es lo que como. Si se pasa más a morrer, pasa por acá. Y ahí. Pero si hubiese fideos, por ejemplo, los fideos se van a quedar... Ah, tapados. O sea, pueden construir, es lo que quiero decir, ¿no? ¿Podrían construir o no? O si descomponerse o no. Ah, ¿tú crees que el tubo digestivo es un tubo que pasa directamente? O sea, todo lo que entra al estómago... No, no se descompone, pero... Yo no creo que sea totalmente... ¿No crees? No, tiene que haber... Fragmentos, ¿no? Fragmentos. Pienso, yo tiene que haber residuos, así, no sé. Bueno, habré que haberlo. Lo único que no se ingre puede salir con fibra, ¿no? Claro. Verduras, eso... No, pues, no... Una dieta con fideos, no, pasa nada. Los fideos son carbohidratos. Empiezan a digerirse en la boca, ¿no? No te desesperes. ¿Y saben qué volumen ha podido ingerir por boca? No. Entonces, ahora hay que decirle, pues, ¿no? Que traiga. Yo siempre tenía más. Siempre quería comer, ¿no? La dieta también se desesperaba. Y más... Pero hablamos con si ustedes quieren. No pueden comer. No manchas al comer. ¿Por qué? Justo por ese... Lo que iba a salir. Hay que ver que tolere hoy día... Al menos eso. Ver cómo sale por ahí, ¿eh? Pero nuevamente, todo es prejuicio, ¿no? Es un tema de lógica. De qué cosa se digiere y qué cosa no, ¿no? Un tema también de calidad de vida, ¿no? Tiene un diagnóstico lamentablemente terminal, ¿no? Verificaron si los familiares saben alimentar por la sonda, pueden alimentar la noxaparina, saben cambiar la bolsa. La bolsa sí, cambiar y lo de alimentar. Le hemos dicho, pero no le hemos puesto que ella lo haga. O sea, no hemos explicado, pero no le hemos puesto que ella haga el ejercicio. Las pastillas por la sonda. Todo eso, si ya estamos dirigiendo a alguien en la alta, tiene que verificarse. Es distinto, obviamente, a alguien que damos alta con pastillas por boca. Pero, oye, aún así, ¿no? Si ustedes dan simplemente un papelito y no lo explican, a la alta, puede ser que no te hayan entendido. Entonces, es mejor, ya les he dicho, explicar varios días. Ya sabes que alguien está dirigido a la alta. Qué enfermedad tiene, que, sobre todo a los familiares, pero a los pacientes también sí entienden. Qué tratamiento debe recibir, por cuánto tiempo. Porque si no, se sienten mejor, pues lo dejan. Y en este caso, con mucha más razón, es más complejo. Ah, ya, alta y léete todo el papelito que lo escriben. Y a veces con una letra que no se puede entender. Ok. Entonces, hoy y mañana, a ver si se puede ir el miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!